Sí, justamente estamos siguiendo este gran proyecto como es la fiesta del pescador. Una vez más este año, pues, estamos llegando allá mismo, se puede decir, al punto final. No podemos decir que esta tradición, esta costumbre de nuestro pueblo no se va a perder, porque gracias, pues, a los compañeros dirigentes, a la doctora aquí presente, a los compañeros de la unidad de pesca, pues, está llegando a feliz término esta gran fiesta que es un homenaje a ese hombre del mar, a ese hombre del mar, pues, que día a día, pues, sale a pescar y ayuda con su trabajo al desarrollo del cantón Puerto López. Y justamente nosotros, como coordinadores, hacemos esto, porque fueron nuestras bases, nuestros compañeros pescadores que nos dijeron, pues, no, la fiesta tiene que hacerse este año como todos los años lo hacemos, no se puede perder esa costumbre, esa tradición. Decirles que a nombre del municipio, del gobierno autónomo descentralizado de Puerto López, rendimos honor y gloria al pescador de Puerto López. Decirles que desde la acción municipal estamos enormemente empeñados en fortalecer esos lazos de unión de ayer, hoy y siempre. El pescador y su actividad y su familia es el puntal fundamental junto al turismo, junto a la agricultura, junto al comercio que van a sacar adelante estos pueblos. Nosotros estamos muy comprometidos porque sabemos incluso las garantías que tenemos que darles como gobierno autónomo descentralizado, en conjunto con las otras instituciones, como la Marina, el Ministerio del Interior, el Ministerio también de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Inclusión Económica, el Vice Ministerio de la Pesca. Todos tenemos que trabajar para que esta actividad se fortalezca, siendo el pilar fundamental en este territorio y también para darle las garantías del caso. Nosotros hemos tenido en estos días una maravillosa reunión contundente, participativa, con todas las caletas pesqueras, los dirigentes de todas las caletas pesqueras, desde Salaites hasta Salango. Y hemos podido identificar que aparte de los requerimientos que hay de mejora de la infraestructura, de la actividad, el tema fundamental es la inseguridad que se está teniendo en alta mar. Hemos tenido en las últimas semanas algunas acciones de robo hacia las embarcaciones que se ponen en riesgo principalmente la vida del pescador y a su familia. Y después las artes de pesca que ustedes saben lo que significa el endeudamiento. Es por eso que estamos en un proceso de coordinación interinstitucional para garantizar que esa situación de riesgo se elimine. Pues decirles que como ser humano estoy altamente emocionada de poder participar en esta hermosa tradición. Los compañeros saben que desde que hemos llegado acá queremos fortalecer el elemento cultural del territorio y esta procesión, estos eventos, la actividad de integración de ayer, lo de hoy, significa eso, el fortalecimiento en este caso de la identidad cultural que como pueblo pescador se tiene. En todo momento hemos apoyado, en la anterior ocasión que también era una manifestación de grupos de pescadores y ahora esta, decirles que creemos que juntos, municipios y organizaciones vamos a sacar adelante el cantón. Estoy muy emocionada de poder participar junto a esta gran cantidad de ciudadanos de aquí, del cantón y también de turistas que han venido motivados por esta actividad.